La extensa provincia cordobesa está marcada de norte a sur por una rica diversidad geográfica y social, con un patrimonio cultural y artístico que potencian múltiples industrias, entre las que destacan la agropecuaria y la turística. Pero para potenciar toda actividad profesional se necesitan cada vez personas mejor preparadas. Así lo entienden estos jóvenes estudiantes, que se preparan para tomar el relevo de sus mayores y para una sociedad cada vez más competitiva. Tras varios años de esfuerzo concienzudo, han obtenido un brillante expediente académico, siendo ya un referente de espíritu luchador a seguir. Para obtener esas notas, lo típico que se dice siempre es el trabajo, la perseverancia, pero yo creo que también hay que tener un poco de una meta fijada de lo que quieres hacer, no solamente trabajar, esforzarte, estudiar o tener ciertas capacidades para el área en el que estás estudiando, sino también tener un poco claro qué es lo que quieres en la vida, cuál es tu meta. Lo que a mí me apasiona son las humanidades y sobre todo las lenguas, los idiomas. Desde los idiomas clásicos que di en bachillerato como latín y griego, unidas a las lenguas modernas que también estudio, pues son mi punto fuerte, además de mi pasión. Yo ya tenía muy claro que lo que quería estudiar era lo que finalmente estoy estudiando aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, en Córdoba, que es un doble grado de traducción e interpretación y estudios ingleses. Una de las cosas que a mí más me gustaría sería trabajar en el Parlamento o en alguna institución internacional como la ONU o la Comisión Europea, ejerciendo de intérprete. Y bueno, ahora mismo estoy preparando la traducción de inglés y alemán, pero obviamente me gustaría aprender muchos más idiomas por mi cuenta. Gracias. 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 Gracias.